Ay, no, hombre, en serio, en serio, que te andas mortificando tú por el coronavirus y te metes, si te metes las toneladas de perico, que te mortificas, el perico mata todo, trae etanol, gasolina, acido para ratas, hombre, que te andas mortificando, a ti no te va a dar, pareces aspiradora, pareces cobles, que te mortificas, no te va a dar, bye.